¿Quieres saber cómo puedes ganar seguidores en TikTok en apenas segundos? O sea, darle un clic y que te lleguen seguidores a tu cuenta de TikTok. Haciendo esto, podrás hacer crecer tu cuenta de TikTok muchísimo en muy pocos días. Yo soy Dalot y empezamos. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que os gusta muchísimo y es el tema de los seguidores en TikTok. Si anteriormente he traído vídeos explicándote cómo crecer de forma orgánica o por ejemplo cómo tener miles de visualizaciones, que te voy a dejar un vídeo por aquí, o sea, miles de visualizaciones en apenas segundos en tu cuenta de TikTok, hoy te voy a traer cómo vamos a ganar seguidores con un solo clic en nada, en 5 segundos. Todo gracias a una página que he descubierto, que he estado probando y que funciona bastante bien. Para la gente que se pregunta, ¿hay problemas de que me cierren la cuenta de TikTok? No, no hay ningún problema. A ver, si en un día te pasas, pues yo qué sé, 50.000 seguidores de golpe, pues igual sí que tendrías un problema. Pero no vas a crecer 50.000 seguidores en un día, pero en un día sí que podrías llegar a conseguir, pues a lo mejor, 1.000 seguidores o 700 seguidores perfectamente. Para ello vamos a tener que utilizar una web que la tendréis ahora mismo en pantalla. Esta web de aquí va a hacer que crezcamos de seguidores en TikTok, pues en apenas segundos. Para la gente que ya conoce cómo crecer en Instagram, que en este canal hablamos mucho sobre cómo ganar seguidores en Instagram, que te voy a dejar aquí una lista de reproducción por si te interesa crecer aparte de en TikTok en Instagram. Para Instagram existen páginas webs de este estilo, en las cuales tú ingresas con un nombre de usuario, con una contraseña y vas a poder demandar seguidores de forma gratuita a tu cuenta. Y esos seguidores te llegan de forma automática y de forma muy rápida. Bien, pues en el día de hoy, con eso de TikTok, va a hacer prácticamente el mismo funcionamiento. Vamos a crecer de followers, de likes y de views. O sea que podríamos tener nuestra cuenta perfectamente montada haciendo esto todos los días. Vale, el funcionamiento es muy sencillo. Aquí, si traducimos al español, nos dicen que el sitio, que venga al sitio cada 30 minutos, porque vamos a obtener los créditos que gastemos, se nos van a renovar. O sea, cada 30 minutos se renuevan los créditos. Lo que tendríamos que hacer nosotros sería iniciar sesión dentro de esta web. Por ejemplo, en las páginas de Instagram puedes iniciar sesión con una cuenta secundaria, porque luego los seguidores te los puedes mandar a tu cuenta principal. Pero en este caso, no podemos usar una secundaria, tiene que ser con nuestra cuenta principal. Pero no te preocupes porque no van a vulnerar tu contraseña ni tu seguridad. Si te quieres quedar más tranquilo, una vez que inicies sesión aquí con tu cuenta de TikTok, inmediatamente después cambias la contraseña y así te quedas más tranquilo. Pero no tiene por qué ocurrir nada. Yo tengo esta cuenta de aquí, que es la que voy a hacer crecer, para poner un ejemplo en este vídeo, que como tiene poquitos seguidores, tiene 24 seguidores y 26 me gustas, bueno, pues en total en todas las publicaciones. Lo que voy a hacer es volver a la web y vamos a ir al apartado o arriba del todo donde viene iniciar sesión con TikTok, o aquí abajo donde viene iniciar sesión con TikTok. Pinchamos en cualquiera de las dos y es normal que nos vayan a salir anuncios. Le daremos a la X y una vez que le hemos dado a la X, como veréis, ya podremos iniciar sesión con nuestra cuenta de TikTok. Vamos a introducir nombre de usuario o correo electrónico. Si ponemos el nombre de usuario, no podemos poner el arroba. Todas estas páginas web funcionan poniendo el nombre de usuario sin el arroba. Curiosea TV Live, que es la cuenta de aquí, Curiosea TV Live, y vamos a meter la contraseña y vamos a darle a iniciar sesión. Una vez metí la contraseña, le daremos a iniciar sesión y vamos a esperar a que termine de cargar. Como veréis, ahora mismo nos acaba de iniciar sesión sin ningún problema y nos dicen que esperemos 3-4 segundos. Le vamos a dar al OK. Y ahora vamos a verificar que no somos un robot, que somos un humano. Perfecto, verificación completada. Y simplemente le tendríamos que dar a este apartado de aquí y ya estaría. Y nos va a acceder a la web sin ningún problema. Como veréis, la web ya hemos podido acceder a ella. Y bueno, pues tendremos aquí diversas cuentas que nos pueden salir por aquí en pantalla, pero aquí tenemos la nuestra. La primera de todas va a ser la nuestra. Lo que voy a hacer ahora es pasarnos a seguidores. Vamos a pinchar en este apartado de aquí. Y como veréis, nos dicen que tenemos 20 créditos. Y estos 20 créditos son los que vamos a gastar, ¿vale? Estos créditos de aquí. Si os sale algún mensaje por pantalla, no os preocupéis, que no sea nada malo, ¿vale? Ok, 20 créditos. Vamos a bajar un poquito y como veréis aquí, por defecto, viene 20. Lo vamos a tener que mandar más de una vez porque a veces a la primera no te llegan todos. Como veréis, vamos a darle a Send Followers. Y como veréis, dice que nos han mandado 8 followers. Y que nos quedarían aquí 12 créditos, ¿vale? Pues vamos a mandarnos todos. Nos quedan 4 créditos. Vamos a darlas en Followers. Y aunque aquí nos venga menos 4, significa que ya nos hemos mandado todos. Vamos a ir seguidamente a TikTok. Vamos a actualizar la página y vamos a ver qué nos aparece. Como veréis, el apartado de notificaciones se acaba de poner un 16. Y si abrimos, me han empezado a seguir hace 8 segundos, 13 segundos, 13 segundos, 13 segundos, 13 segundos, 13 segundos, 17 segundos. O sea, unas cuantas personas me han acabado de empezar a seguir y ya hemos conseguido llegar a los 50 seguidores. Hacemos todo esto y crecemos de seguidores porque cada 30 minutos podemos volverlo a hacer. Si durante 6, 7 horas te pones una alarma cada 30 minutos, vuelves a la web y te envías seguidores, pues fíjate todos los que puedes llegar a conseguir. Ahora imagínate los que puedes conseguir a la semana o al mes si te lo pones como rutina. Y bueno, para el apartado de likes sería exactamente lo mismo y para el apartado de visitas lo único que tendríamos que hacer sería coger la publicación que queramos, pues sería estar aquí, copiar el enlace de la publicación, introducirlo en vez de nombre de usuario, enviarnos las visitas y nos llegarían a la misma velocidad que has visto antes. O sea, en cuanto hemos dado clic nos han llegado los seguidores. Voy a terminar de actualizar, creo que no habrá llegado ninguno más, ¿correcto? Todavía no ha llegado ninguno más, simplemente tendría que esperar esos 30 minutos para volvernos a mandar la orden y en este caso podríamos llegar casi a los 100 seguidores sin ningún problema. O sea que creo que es un método bastante sencillo, bastante bueno para empezar a crecer poquito a poco en TikTok. Pero recuerda que tú también tienes que subir buen contenido a la plataforma porque si creces de seguidores de todo esto pero luego no subes contenido o tu contenido es muy pero que muy malo, pues está claro que te vas a estancar, pero si complementas esto con buenos vídeos o por lo menos ser constante, yo creo que podrías alcanzar la meta de seguidores que tú quieras. A no ser que tu meta sean 100 millones de seguidores que eso pues creo que solo Cristiano Ronaldo podría conseguirlo, no sé. Pero bueno, ponedlo en práctica, hacerlo poquito a poco y espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Si es así por favor agradecería que dejaras un pedazo de like y que te suscribirás si no lo estás. Nos veremos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao!